Arrugada mi puente, de tanta colima mera, quiero vivir tranquilo toda una eternidad. Me pegue a Jesucristo que un día me perdiera, regresar a mi patria y a su tierra. Para que cuando muera, que entierre en mi canadero, a mi madrecita y descansar en paz, mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera, que siempre me diste por aquí por los años, que no estaré junto a ella, esperando que muera para morir. ¡Nata! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se va a la poza, ¿eh?